Hola a todos, bienvenidos al canal de Es Caseros Kids Hoy vamos a hacer un experimento que nos habéis pedido ¿Qué ocurre cuando mezclas Orbeez y vinagre? Como os gustó tantísimo el vídeo de mezclando Orbeez con Coca-Cola Y os encantó la idea de que lo juntáramos con más líquidos para ver qué ocurría Nos habéis pedido en los comentarios que mezclemos vinagre con Orbeez Así que, ¡vamos a por ello! Lo primero que tenemos que hacer es echar vinagre ex caseros en el recipiente Con un poco de paciencia, llenaremos el vaso Con esto será suficiente Y ahora echamos unas poquitas ¡No! ¡No! A ver, recordad que se hacen muy grandes, así que yo creo que nos hemos pasado un poquito, ¿no? Bueno, pues aunque Maiden la haya liado un poco, yo creo que el experimento puede salir medio bien Así que ya solamente queda esperar unas cuantas horas para ver qué es lo que ocurre al mezclar Orbeez y vinagre ¿Vosotros qué pensáis que va a pasar? ¿Se harán más grandes o se quedarán igual? ¿Se oscurecerán o incluso se aclararán? Ponedlo abajo en los comentarios Al final lo hemos dejado un día y medio y este es el resultado La verdad es que me esperaba un poquito más ¡Acercaos! Como veis son mucho más pequeñas de lo que eran con Coca-Cola o con agua Aún así sí que es verdad que un poquito sí que han crecido Si las removemos un poco Podemos ver que todas son prácticamente iguales ¿Pero se habrán quedado más blanditas o estarán duras? Vamos a probar a sacarlas para ver qué tal, lo primero qué tal huelen Huelen un poquito mal A ver qué tal de tacto Quitamos el vinagre Están un poco duritas A ver, prueba tú Maiden Uy, vamos a ver ¡Ada! ¡Qué asco! Voy a explotar alguna, a ver ¡No! ¡No se pueden explotar! A ver, ¿cómo que no? No se puede Están súper duras, ¿no? Sí, son... ¡Uy! Ha salido disparada Son más resistentes de lo que son con Coca-Cola o con agua El vinagre es más fuerte Ah, no, mira, esta la ha conseguido romper El caso que es muy curioso el tacto A ver, saca Son muy blanditas Pero a la vez están duras y salen disparadas ¡Mirad, mirad! ¡Que salen volando! Bueno, como habéis visto, ha estado genial Así que si queréis que mezclemos Orbeez con más líquidos para ver qué es lo que pasa Decídnoslo abajo en los comentarios Las introducimos en el líquido del comentario más votado Así que ya sabéis, si os ha gustado Dale a like Favoritos Síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos por aquí Y si no, dile a tus padres que lo hagan Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Pero bueno! ¿Dónde está mi vinagre? Ya está Ya han hecho un experimento y me han gastado todo el vinagre Yo que me iba a hacer una ensalada Ay, con su tomate Con sus aceituras Uy, 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 uy Pero ahora solamente puedo hacer una ensalada con aceite Ay, ay, ay ¡Gracias!